Hola que tal mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 19 de esta nuestra serie Gesenin Okunda que traducido al español significa el final de la noche. Espero lo disfruten. En el próximo capítulo veremos que Kazim estará muy enojado con Maside ya que ésta había decidido trabajar junto a su amigo el cual Kazim le tiene mucho celos. Por esto es que Kazim volverá de nuevo junto a la abogada ocasionando problemas en su matrimonio ya que esta abogada no es una amiga simplemente quiere meterse entre Maside y Kazim. Por otro lado, Shihangir y la madre de Maside han sido descubiertos por Nermin y Nermin los va a extorsionar a ellos. Por esto es que Shihangir le pregunta a Nermin que qué quiere de nosotros. Por otro lado, la abogada, el cual está enamorada de Kazim llama a Maside y le dice que Kazim algún día será suyo. Bueno amigos, hasta aquí su avance 1 del capítulo 19 de esta nuestra serie Hesini Okunda que traducida al español significa al final de la noche. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.